Chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal como lo vieron en el título del día de hoy venimos con un video bastante bueno y lleno de mucha información ya que les traigo lo que sería una información anticipada que vamos a tener disponible muy próximamente para nuestro servidor el día de hoy chicos acabo de encontrar lo que sería una información de un nuevo sistema que vamos a tener disponible muy próximamente para las personas que se estén preguntando en más o menos cuál va a ser la temática chicos actualmente si nosotros nos vamos por acá en el apartado especial podemos estar viendo que nos especifican dos apartados o lo que serían dos opciones y una de estas sería aspecto legendario al igual de esto tenemos lo que sería el hiper libro obviamente ustedes ya conocen lo que sería esta temática muy próximamente chicos va a estar llegando lo que sería una tercera opción o lo que sería un tercer apartado en esta parte de acá y ese es el que vamos a estar hablando en lo que sería el video del día de hoy primero que todo antes de empezar con este video chicos me gustaría que apoyaran con su épico like y compartieran este video con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mí ahora chicos pasando con lo que sería la información como primera novedad vamos a irnos nuevamente a lo que sería este apartado de acá y por acá nos especifican lo que sería ya el tercer pues apartado la tercera opción que nosotros podemos estar viendo en este caso nos especifican tren en más algo así como tren más es como en inglés es como tendencias para que ustedes lo tomen en cuenta nos especifican lo que sería una etiqueta junto con esto para acá tenemos un libro y junto con esto chicos para acá tenemos lo que sería como una temática de ropa cómo va a estar funcionando este chicos actualmente si nosotros le damos clic nos va a estar dirigiendo a esto donde sólo nos especifican este logotipo nos dicen dance shop o denso algo así para que ustedes lo tomen en cuenta y no se especifican próximamente actualmente chicos yo ya les traigo lo que sería una información de más o menos cómo va a estar funcionando esto aparte de esto a la hora de nosotros estar entrando acá por este lado acá nos dan lo que sería la descripción de más o menos cómo va a estar funcionando este evento que más o menos chicos por acá no se especifican tren más es un sistema que recopila aspectos y colecciones con un estilo único obten los aspectos y colecciones de cada marca para ganar puntos de marca podrás usarlos para canjear premios exclusivos ojo con estos chicos aparentemente lo único que nos especifican estos chicos es que eso va a ser como una especie de sistema para nosotros estar recopilando aspectos y colecciones obviamente que nosotros consigamos a lo largo de eventos y esto nos va a estar funcionando chicos para nosotros estar recolectando para nosotros estar ganando puntos de marca según lo que yo logré entender actualmente los voy a estar poniendo un poquito más en contexto porque yo sé que lo que nos dicen por este lado de acá no nos especifican mucho que digamos tampoco y es que actualmente chicos no sé si ustedes se acuerdan de más o menos esta imagen que yo se las estuve especificando hace mucho tiempo atrás donde en esta imagen nos especificaba nuevamente un logotipo de angelicales o de angelic al igual de eso tenemos también lo que sería el del shop que sería el evento que vamos a tener disponible próximamente y vamos a tener lo que serían otros logos que nos especifican potencial y junto con estos seleccionados o selector o selecto para que ustedes lo tomen en cuenta creo que esta temática va a ser referente sobre estas cuatro marcas tanto como el de shop lo que serían los seleccionados o los aspectos selecto al igual de eso lo que serían los angelic que serían aspectos angelicales y junto con esto los potencial para que ustedes lo tomen en cuenta creo que esas serían las primeras cuatro marcas que vamos a tener disponibles en lo que sería este evento que he hecho por acá lo podemos estar viendo esto como se los dije chicos va a estar llegando muy próximamente y yo ya les traigo lo que serían las posibles skin que puedan estar llegando primero que todo con lo que sería o lo que puede estar llegando en lo que sería este evento para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta por este lado de acá también nos especifican esto actualmente chicos se encontraban lo que serían los archivos del juego lo que serían unas skin he hecho pues no se especifican que son temática del día huya chicos obviamente es un skin normal de hecho esta hace parte de una pantalla de carga que va a estar llegando muy próximamente al igual de esto tenemos la contraparte que sería esta de por acá tenemos esta otra de acá que esta skin va a ser uniset más adelante las vamos a estar viendo también tenemos esto de por acá y entre otros colecciones o entre otros ítems que vamos a tener con la temática de huya pero obviamente para que ustedes tomen en cuenta lo que yo quiero especificarles con estas skin que actualmente las acabé de encontrar obviamente en los archivos del juego es la temática que nos especifican en esta parte de acá abajo ya que en la parte de abajo chicos nos muestran lo que sería efectos especiales que sería el efecto de la skin al igual de eso tenemos lo que sería la temática que va a ser con temática huya pero tenemos algo adicional que nos especifican por este lado de acá chicos que sería como un signo de p creo un signo de pregunta que eso nos dan una descripción también por acá chicos para que ustedes lo tomen en cuenta actualmente chicos nos dicen por acá potencia permite que aquellos que usen su ropa operen al 100% de su potencia para superar las posibilidades ojo con esto está bastante bueno creo que es una descripción bastante épica y ustedes estarán preguntando santi pero esto que tiene que ver con el evento que nos acaba de mostrar y es que actualmente chicos y yo le voy por acá lo que sería ver más detalles nos va a estar dirigiendo a lo que sería esto y sería como una historia de la marca obviamente de la que vamos a tener actualmente disponible muy próximamente con lo que sería el evento de huya que nos especifica que se va a estar llamando potencial y obviamente chicos esto sería una de las marcas que según en los archivos del juego que nuevamente ustedes por ahí van a estar viendo lo que sería la filtración nos especifican que va a estar llegando con lo que sería esta temática obviamente este nuevo sistema para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta entonces esa sería más o menos la temática de estos chicos por acá no se especifican la historia de la marca obviamente ustedes lo pueden estar leyendo si quieren pausen el vídeo y lo leen por ahí yo se los dejo a ustedes por si lo quieren estar haciendo en este lado de acá chicos también nos especifican una temática que vamos a leer por acá nos dice dale me gusta a tus bocetos favoritos los que más tengan me gusta se estarán disponible próximamente ojo que por acá nos especifican algunas skin que de hecho está ya están los archivos del juego no sé si de pronto les esté dejando poner una capturita igualmente por acá la podemos estar viendo aparte de eso nos especifican esta otra ojo está bastante buena y tenemos esta otra por acá son como tres skin que nosotros podemos estar votando obviamente si nosotros queremos le damos like y las más votadas van a estar volviendo o le podemos darle a las tres entonces ahí está más o menos para que ustedes vean una muy buena temática aparte de esto chicos a lo que vamos obviamente referentes sobre las marcas y sobre el evento este que se llama 3 más que he hecho por acá también nuevamente no lo muestran lo que sería este logotipo es que estas es que chicos van a ser parte de esto mismo a la hora de nosotros estarlas obteniendo a la hora de nosotros estarlas consiguiendo creo que esto de acá se va a estar yendo a lo que sería el apartado de por acá que sería el 3 más por acá vamos a tener un apartado como una especie de tienda donde nosotros posiblemente podamos estar obteniendo lo que serían las skin una temática bastante buena en lo personal a mí me gustó muchísimo es tipo como el hiper libro a la hora de nosotros conseguir los premios obviamente nos van a estar dando bastantes cositas tanto todas las esquinas se especifican lo mismo chicos es con la temática potencial por acá tenemos esta otra también con la misma temática potencial tenemos esta otra de por acá que tienen una temática bastante buena chicos vamos a ver si el emote también bueno el emote si no lo tiene vamos a mirar la mochila por acá la mochila si la tiene chicos ojo con esto que la mochila también la vamos a tener en lo que sería ese apartado de por ahí también tenemos por acá lo que sería un palo selfie ojo se ve bastante facherito vamos a verlo por acá use bastante bueno también vamos a tener por acá lo que sería una tabla chicos esta tabla pues es con temática de bulla pero la puse por ahí para que ustedes la vieran por si de pronto también hacía parte de esto y ya por último tenemos la motocicleta chicos que esta motocicleta es creo que si va a ser parte de este evento por acá no las especifican también entonces se va a estar viniendo una temática bastante buena chicos más adelante les estaré mostrando lo que sería estas skins sólo las estuve poniendo por ahí chicos para que ustedes la vieran como ejemplo de la primera marta que vamos a tener disponible obviamente en lo que sería este apartado que va a estar disponible muy próximamente para hacerles más exacto chicos en esta parte de acá obviamente a la hora de nosotros estaré entrando a lo que sería pues este apartado nos especifican se puede estar diciendo que las tres marcas que vamos a tener disponibles actualmente en este apartado tenemos por acá lo que sería la s que nos especifica nuevamente que serían las skins selecto al igual de esto nos especifican por acá lo que sería la p que obviamente son las skins que les acaba de especificar y ya por último tenemos el logotipo de la angelical chicos que obviamente también se los mostré anteriormente para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta creo que se viene una temática bastante buena aparte de esto como se los dije vamos a tener más cositas como lo sería los selectos posiblemente también van a estar ahí y al igual de esto lo que serían algunos ítems angelicales de todas maneras y los comentamos se sacado que opinan referentes sobre esto más o menos esta sería la información que yo les traigo a ustedes esto estaba por llegar muy próximamente así que esperen un vídeo obviamente cuando esto ya lo vayamos a tener disponible muy próximamente para nuestro servidor porque les voy a estar especificando mucho más a fondo lo que sería esto de momento esa sería la información que tenemos hasta el día de hoy ya saben obviamente chicos si este vídeo les gustó apoyen el vídeo con su óptico like compartan este vídeo con todos sus amigos suscríbase en este canal si ustedes son nuevos chicos se activen la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente free fire ir y y y